Quiero en primer lugar agradecer a Peter McLaren de esta invitación de poner algunas ideas, lo mismo que a Sergio Quiroz, que estuvimos hace poco en México, y a los compañeros Marco Raúl Mejía de Colombia, Lisandro García de Cuba y Luis Bonilla, de la República Bolivariana de la querida Venezuela. Me han pedido un tema sobre la pedagogía en este momento de América Latina. Y es muy importante porque justamente en México se ha hablado mucho y todavía estamos en plena discusión sobre una reforma educativa, la cual ha exigido distintas posiciones. Y yo en ese punto tengo una cierta decisión de que creo que esa reforma educativa habla mucho de formalismo, cómo se nombran a los maestros, cómo se los evalúan, el problema de la elección en los sindicatos, pero no se ha ido al contenido mismo de la educación. Y por eso que hay mucho que todavía hablar en México de lo que significaría, claro, hasta el nombre de reforma educativa hace pensar un poco en aquella oposición entre reforma y revolución de Rosa Luxemburgo. Yo creo que hubiera sido mejor en México hablar de la transformación educativa porque tenemos que hacer realmente un cambio radical. Pero sobre todo, sobre el contenido de la educación. En América Latina se han producido grandes procesos de cambio. Pensemos el zapatismo en México, pero en la revolución bolivariana en Venezuela con Hugo Chávez. Evo Morales en Bolivia todavía en el gobierno y un cambio profundo, triunfante. Y lo mismo en Ecuador, en Argentina estuvo el crigenismo. En algún momento, América Latina hace muy pocos años, tres o cuatro, estaba en manos de gobiernos que eran realmente de izquierda. Ahora se ha dado un retroceso por cuestiones geopolíticas que no voy a entrar. Pero al nivel educativo no se ha hecho una transformación curricular a fondo en las escuelas primarias, secundarias y aún universitarias. En América Latina campea todavía una cierta visión eurocéntrica y también colonial de la cultura. De tal manera que tenemos que hacer muchas cosas todavía. En la primera parte de mi exposición, yo quiero recordar un poco lo que ustedes ya saben, pero la necesidad de una distinta metodología en la enseñanza. Y en eso no está de más, aunque nunca del todo aprendida. Debo decir que en México, en la Facultad de Filosofía de la UNAM, hay un departamento de pedagogía, pero no se enseña Pablo Freire. Se piensa que Pablo Freire no es un pedagogo, sino que es un político. Y para mí es el más grande pedagogo mundial del siglo XX. Tiene una experiencia latinoamericana, pero además estuvo en Europa, en Ginebra. Tiene una experiencia africana y sin embargo todavía no valorizamos la manera de encarar la educación. Hay que recordar que hace muchos años, allá por 1968, el fundador de un instituto en México y en Cuernavaca que se llamaba Iván Illich, escribió un famoso artículo que se llamaba La Escuela, esa vaca sagrada, por decir, la escuela como está constituida, nadie la toca como una vaca sagrada que no se puede modificar. Él hablaba allí de la importancia de empezar a repensar la educación radicalmente. ¿Por qué? Porque entre nosotros todavía la enseñanza puede ser calificada, como dice Pablo Freire, como bancaria. Bancaria en el sentido de que yo tomo un dinero, lo dejo en el banco y pienso que va a dar un cierto interés. Lo deposito. La enseñanza bancaria es una enseñanza memorativa. El maestro expone algo y el alumno lo repite después. Y su competencia consiste en saber repetir lo que el maestro dijo. Además, es muy competitiva. Se habla todavía del primer alumno o de aquellos que tienen más capacidad para volver a repetir lo que dijo el maestro. Pero de ninguna manera se incentiva la creatividad del alumno y en comunidad. Esa es la propuesta de Pablo Freire. Constituir en un grado una comunidad y una comunidad discursiva donde se pueden plantear un tema y los alumnos pueden participar discutiendo y creando nuevas posibilidades de comprensión y al mismo tiempo de exposición de lo que están discutiendo. Pablo Freire, entonces, dice el modelo russoniano, Rousseau, que escribió una obra pedagógica de gran resonancia en la modernidad burguesa que se llama El Emilio. Recuerden que pensaba que El Emilio era un niño huérfano el cual debía obedecer al maestro en todo y hacía un contrato que el niño podía ser libre en su vida y demás pero en la educación debía admitir lo que decía el maestro. ¿Y por qué ese niño era huérfano? Porque de esta manera no tenía tradición porque la burguesía en la Revolución Francesa va a ser una nueva clase revolucionaria que va a instalar justamente el capitalismo y entonces quería muy bien definirse en contra de la educación feudal o monárquica y por eso entonces se pensaba que era un niño sin tradición, primero. Segundo, era un niño individual al cual el maestro le enseñaba y el niño tenía entonces la obligación de repetir lo que el maestro iba diciendo no creativamente. Pablo Freire propone justamente otro tipo de enseñanza donde el sujeto no sea un individuo huérfano sino una comunidad y como Pablo Freire trabajó mucho en los niveles populares del nordeste del Brasil era justamente el medio de niños y de jóvenes de clase más bien proletaria, periférica y que se les ponía en común a discutir, a descubrir los temas y entender el problema desde su causa viendo sus efectos y haciéndose cargo de tal manera que el niño era muy activo no repetía un conocimiento memorístico sino que debía crear la solución a situaciones concretas. Por ejemplo, Pablo Freire antes de empezar a enseñar mostraba la importancia de poder usar la escritura para la defensa de los derechos de los más humildes y luego que se descubría la importancia de la escritura para poder llevar a cabo procesos de liberación de los más pobres entonces se comenzaba a trabajar el alfabeto para aprender a escribir. Pero él, por ejemplo, ponía una foto de un gran edificio del centro de la ciudad y junto a eso pues el pequeño ranchito de la favela donde los niños estaban estudiando y preguntaba por qué esa diferencia entre una gran casa lujosa y esta pequeña doméstica casita humilde y pobre donde vivimos nosotros los que estamos queriendo educarnos y entonces los niños empezaban a discutir descubrir por qué había ricos por qué había pobres por qué había injusticia y en eso iba consistiendo la educación la educación era comunitaria era dialogal era crítica con respecto al medio económico político cultural y creativa y hablando de creación se me ocurre recordar un ejemplo que no es latinoamericano sino norteamericano el otro día yo leía algo sobre la vida de Thomas Edison aquel joven norteamericano y después adulto que hizo una cantidad de inventos el inventor quizás más grande de comienzo del siglo fin del siglo XIX y XX miren la anécdota la madre un día habló con Thomas Edison son niños y le dijo has recibido una carta de tu maestro y la carta dice que ellos ya no te pueden enseñar nada porque tú eres muy inteligente y por lo tanto propone que si la escuela no puede seguirte dando conocimiento nos hagamos cargo nosotros y la mamá entonces sacó a Edison del colegio y le dio una educación en donde Edison empezó a descubrir la lógica de las cosas y fue un tremendo inventor que nunca pensó las cosas como dada sino que pensó cómo podían crearse nuevas cosas eso fue por el genio educativo de su madre su madre murió pronto y Edison como a los 30 años de casualidad encontró la carta que su madre había recibido de un maestro de la escuela y abrió la carta y no pudo creer lo que decía la carta la carta no decía que Edison era muy inteligente y por eso había que sacarlo de la escuela para hacerle una educación especial sino que decía que Edison Thomas era un niño que no captaba nada y la escuela no podía enseñarle y por lo tanto lo estaban echando de la escuela la madre de Edison cuando vio que echaban a su hijo de la escuela dijo yo me voy a hacer cargo de la educación de mi hijo y salió un genio por qué Edison Thomas se aburría en el colegio simplemente porque era una enseñanza bancaria que no promovía la invención del nuevo conocimiento eso es lo que nos pasa a nosotros en América Latina es una metodología tradicional pero no tradicionalista que hace repetir cosas y que los niños no encuentran su lógica y por eso entonces se aburren y no logran después ser activos en la vida o es decir son preparados para en una máquina apretar un botón pero no son capaces de repensar la máquina para hacer una nueva máquina y también nuestra burguesía prefiere comprar un royalty de un invento extranjero para usarlo en la producción y no en cambio promover inventores locales que en vez de patentar sus inventos para que queden ahí apilados en el archivo de patentes sean usados en la vida productiva porque aún nuestra burguesía no usa para nada una inteligencia creativa cuando un producto puesto en el mercado por una empresa debe tener poco precio para poder venderlo pero en América Latina para bajar el precio lo que se hace es bajar el salario del obrero y por eso el obrero es muy pobre en un país donde hubiera una pedagogía creativa el producto podría venderse más barato en el mercado no bajando el salario del obrero sino inventando nueva tecnología pero nuestra burguesía también es tradicional y en vez de inventar la tecnología propia a partir de ingenieros que inventan compran royalties o es decir maneras de producir y después tienen que pagar los derechos de esos inventos que otros hicieron y nosotros consumimos ese tipo de pasividad que toma la realidad no como invento y creación es fruto de una pedagogía pasiva dominadora ahora ese es el primer aspecto pero hay algo mucho más grave que está detrás es que nosotros y en esto miren las grandes revoluciones incluyendo la cubana y incluyendo la que se está haciendo en Bolivia y esto yo lo he planteado en Venezuela en la bolivariana y he hablado también en Quito cuando estaba Correa y he hablado también dentro del quinchianismo en Argentina no hemos cambiado todavía el contenido de la enseñanza el método es un método pasivo no creativo pero lo peor que lo que enseñamos es la visión de Europa y de Estados Unidos que nosotros repetimos y este punto es justamente algo que me gustaría tratarlo como el segundo tema de esta pequeña exposición un segundo tema que desearía plantear no es tanto la metodología de la enseñanza sino el contenido y justamente estaba indicando como en Latinoamérica los contenidos de la enseñanza son así le llamamos eurocéntricos el mejor ejemplo que puede darse y lo he trabajado mucho y he escrito sobre el tema es la visión eurocéntrica de la historia que está detrás de toda la enseñanza primaria secundaria y universitaria todos usamos prácticamente no se imagina mundialmente porque esto se usa en Asia en África en los países árabes también en Europa en América Latina en Estados Unidos la división de la historia en la antigüedad la edad media y la edad moderna y entonces la antigüedad era aquella época de los imperios chinos de la India de Persia del mundo helénico y romano la antigüedad y después viene la edad media o dato pura de cierto retroceso y luego la modernidad esa visión de la historia no sirve por ejemplo para entender la historia del sur ni del Asia ni del África ni de América Latina es una visión puramente europea formulado por los románticos al fin del siglo XVIII y se ha impuesto en todo el mundo Hegel fue el gran pensador que le impuso y esa visión desencuentra dónde están los indígenas o las culturas originarias de América en la antigüedad la edad media o moderna fueron descubiertos por color y por qué estaban en América parece que venían de la luna no sabemos cómo se insertan en la historia mundial esa visión es profundamente colonizadora tenemos que hacer un cambio radical de la enseñanza a la historia y por lo tanto de la geografía y de ahí del pensamiento literario y de todas las materias de la enseñanza en el contenido porque la historia mundial no tiene nada que ver con esa antigüedad edad media y edad moderna sino que tiene completamente otra estructura nuestros indígenas las culturas originarias son todas procedentes del Asia del extremo oriente del oriente o es decir del sudeste del Asia y al norte de China en la región de Mongolia hubo un núcleo cultural expansivo algunos fueron hacia occidente otros hacia el sur en China y otros pasaron por Alaska hace 20.000 30.000 años y fueron invadiendo América Latina entonces ahí hay una cultura del pacífico que tiene que tiene muchísimas vinculaciones nuestros indígenas tienen una cierta visión del mundo que semeja mucho la china o la japonesa o la siberiana no hay tiempo para explicarlo pero eso supone que hay que pensar la historia de otra manera nuestros primitivos habitantes las culturas originarias son el extremo oriente del extremo oriente que del norte hacia el sur invadieron durante más de 30.000 años este continente y los españoles que vinieron de Eurasia el gran continente eurasiático también son una síntesis de las culturas de ese continente por una parte eran indoeuropeos que llegaron hasta la China la India los persos los itálicos los germanos y por otra parte los semitas que salieron de la península arábiga que eran los babilónicos y los fenicios y entre eso los hebreos y de ahí sale el cristianismo y el mundo musulmán esa España que era por una parte una antigua provincia romana y por otra fue invadida por el mundo musulmán y cristiana y esto significa un componente semita era el extremo occidente del occidente y entonces salieron de España y chocaron con los indígenas y es la más impresionante confrontación cultural de la historia humana porque ahí el extremo oriente del Asia tocó el extremo occidente y fue el proceso de la conquista y entonces empezaríamos a concebir nuestra existencia latinoamericana completamente de otra manera durante los últimos cinco años y tendríamos que entender que los europeos chocaron contra nuestro continente que tenía menor desarrollo por algunos factores por ejemplo no había caballo por ejemplo no había armas de hierro no había hierro no lo habían descubierto todavía y entonces los europeos dominaron a nuestra cultura y apareció un fenómeno nuevo que nunca había habido que era el colonialismo hemos nacido en mundos coloniales dominados por los grandes imperios primero España después los Países Bajos Holanda después Francia e Inglaterra y por último Estados Unidos que aunque era colonia gracias a una historia muy particular que también hay que conocer asumió la revolución industrial y se transformó para América Latina también el centro de un neocolonialismo que todavía sufrimos entonces lo triste es que enseñamos una historia eurocéntrica que oculta nuestra propia historia y los niños están educados de tal manera que no es un milagro que quieren ir a Estados Unidos porque desde niños estudiaron que era el paraíso en la tierra y nosotros éramos colonias secundarias hay que modificar completamente el contenido de la enseñanza para partir de la propia historia y de la respeto a la propia cultura y hacer una crítica de esa modernidad que tiene muchos problemas la crítica a la modernidad hoy es fundamental porque la modernidad concibe al ser humano como un individuo pierde la comunidad y este individuo a su vez cosifica la naturaleza la hace algo explotable se habla de explotar la naturaleza y esto que ha producido ha producido nada menos que la destrucción de las posibilidades de la existencia y el crecimiento de la vida en la tierra y no hablo de la vida humana estoy hablando de la vida vegetal y de la vida animal dentro de la cual la humanidad nació y que supone la existencia de la vida vegetal y animal para poder ser viviente o es decir el tema ecológico no es un tema secundario es un tema absolutamente central en este momento que nos vamos acercando a la destrucción de la vida en la tierra y eso es un suicidio colectivo absoluto es extraordinario que hace más de un mes los niños una sueca haya producido una primera como huelga universal de los niños que se levanta contra los adultos para decirles que les van a dejar una tierra destruida y realmente el homo sapiens tiene muy pocas posibilidades de sobrevivencia dos o tres siglos vamos a desaparecer muy pronto si no se toman medidas que el sistema económico capitalista está imposibilitado de tomar porque en realidad el capitalismo justamente se apoya en la acumulación de riqueza pero que es extracción de la posibilidad de la reproducción de la vida es o la riqueza acumulada en muy pocas manos o la vida de la humanidad también miren el plástico comienza a estar en todos los océanos y una ballena en Filipinas muere sobre la costa y tiene 40 kilos de plástico en su estómago estamos destruyendo la tierra eso también es un tema fundamental para la enseñanza primaria y secundaria y como conciencia ecológica fundamental de la humanidad entonces hay que superar el colonialismo de repetir una visión europea norteamericana de la existencia no partiendo de nuestras tradiciones y justamente la crítica del sistema económico que tenemos el capitalismo ya debe ser pensado pero no desde estudio de causas del el problema del capitalismo como injusticia entre las clases sociales sino que ahora es mucho más grave el capitalismo no es la causa de la destrucción ecológica me sería un poco difícil explicarlo rápido pero voy a intentarlo miren dónde está el tema no es que la mala tecnología o la tecnología anti-ecológica destruya la vida sino que es algo previo para disminuir el precio de un producto en el mercado tiene que producirse con menos valor puede decir con menos tiempo de trabajo para poder producir con menos tiempo de trabajo hay que mejorar la tecnología pero la tecnología que se usa debe ser inmediatamente usada para producir un efecto que no puede esperar demasiado tiempo piensen ustedes que en 1904 en Detroit Ford hubiera dicho yo voy a desarrollar un auto eléctrico pero usted cuánto tiempo necesita bueno unos 50 años pero a los 3 años la General Motors lo hubiera destruido el mercado porque él no podía presentar ningún auto él tenía que el año siguiente presentar un auto que quemaba petróleo que es primero una energía valiosísima producida por la tierra y al mismo tiempo no es renovable quiere decir que la vamos a destruir en poco tiempo pero también contamina toda la atmósfera y entonces para lograr bajar el precio de un producto para poder competir contra los demás y el que no compite desaparece el mercado y se funde hay que usar la tecnología aunque sea ideológica voy a decir el tema no es la tecnología mala es el criterio de selección de la tecnología para poder obtener más ganancia y esto se llama el capital y entonces el capital hoy no puede tener un criterio de vida ecológica porque si lo tuviera no va a sacar ganancia y si no tiene ganancia es destruido como capital es vida o muerte o aumenta la tasa de ganancia y eso es la vida del capital pero eso destruye la vida de la tierra es la vida o la muerte y por eso es tan difícil tomar realmente las grandes decisiones ecológicas para la cual hay que educar ahora a la humanidad al niño al joven en los en los sistemas pedagógicos para tener otro tipo de vida menos consumista y más ecológico para la sobrevivencia de la humanidad algunos milenios como estamos en un siglo o un siglo y medio desaparecerá el Homo sapiens esto entonces está ligado a la descolonización del eurocentrismo y al mismo tiempo a la crítica ecológica del capital son temas mayores pero que el pedagogo debe aprenderlo porque debe darse a los niños y a los jóvenes conciencia porque ellos van a vivir un mundo destruido que ya está siendo destruido y entonces pues la generación presente va a ser la culpable de la destrucción futura y esto ya no es una posibilidad hipotética no esto es una realidad que ya estamos contratando de manera dramática son temas a discutir para una reforma del contenido de la enseñanza y no solo de la metodología y por lo tanto hay que descolonizarse en el sentido de ya no pensar como Europa y Estados Unidos sino pensar con nuestra cabeza y liberarnos la posibilidad de la invención de nuevos contenidos pedagógicos para la nueva generación de la